hola soy damaris de nice hair toppers como puedes ver tengo alopecia femenina de tipo androgénico androgenético hoy sí que se puede ver bien con la luz que entra por la ventana normalmente en el canal pues puedes ver con mi prótesis capilar el topper se coloca encima y se peina pero hoy quería mostrar algunas de las cosas que puedes hacer para intentar ocultar un poquito la caída de cabello que no te tanto dar un poquito de volumen al pelo todo lo que estuve haciendo yo antes de conseguir la prótesis capilar esta es una opción que a mí me gusta mucho es el champú en seco este es de la marca batiste que tiene distintos aromas y también en distintos colores este es para morenas está bastante bien de precio he utilizado también otras marcas que tienen distintos tonos para morenas rubias y rubio en medio es simplemente parece como una naca pero tiene color el champú en seco cuando apareció por lo menos por lo que yo vi por primera vez simplemente eran los polvos blancos lo que sale como un spray y lo que hacen es absorber la grasa para mujeres que tenemos alopecia androgénica tenemos el cabello siempre una sensación muy grasa quizás porque el pelo es más finito y entonces la grasa parece más esto es una muy buena opción para esos días en los que no quieres lavarte el cabello otra vez no sabrás la mayoría de nosotras tenemos que lavarnos el pelo todos los días a mí me ha ocurrido que si por la mañana me lo he lavado y luego por la noche tengo que ir a algún sitio a veces me lo he vuelto a lavar por la noche o sea hasta dos veces al día pero con esto conseguimos alternar un poquito porque da la sensación de cabello limpio de manera rápida y la ventaja de este es que al tener color pues da un poquito de color al cuero cabelludo en mi caso tener el pelo negro pues el contraste es mucho más más notable entonces esto es un producto que me va muy bien vamos a ver cómo utilizarlo bueno pues es sólo aplicar un poquito y cepillar y todavía se ve evidentemente pero está un poquito mejor intentó dar en la zona en la que se ve se ve más no oculta todo no es como esos productos que para retocar las canas simplemente da un poquito de color ahí se pueden ver mis mis canas pero da una sensación de cabello limpio y no se nota tanto el contraste con el cuero cabelludo es un producto que funciona bastante bien creo que va siendo más común en más países en españa creo que lo conseguí por amazon y en otros países me costó más encontrarlo pero cada vez está habiendo más más marcas y bueno pues esta es una marca que encontré que funciona bien puedo recomendar este otro producto son las fibras capilares este es de la marca tópico que existen otro tipo de marcas es un producto un poquito más costoso pero tengo que decir que dura muchísimo tiempo así que es una compra que sale a buen precio finalmente este un botecito pues y se ven no se va a ver mucho pero son simplemente unos polvitos y lo que hacen es adherirse a tu cabello entonces lo hace un poquito más grueso entonces da más volumen de nuevo al ser en tono negro pues cubre mi cuero cabelludo y entonces da la sensación de más cabello si se ve por ejemplo cuando yo intentaba recogerme el cabello así pues se puede ver casi esta mitad de la cabeza y sobre todo en toda esta parte no tengo y después si me recojo el cabello hacia atrás pues enseguida se abren estas líneas por aquí y entonces es cuando sirve bien en las fibras capilares durante mucho tiempo lo utilicé sin sin esto un pulverizador pero últimamente he tenido que comprarlo porque es mucho más útil para dirigirlo a ciertas zonas con con más precisión y también no se amontona tanto en el mismo sitio ahora enseñar cómo hacerlo voy a enseñar cómo hacerlo sin el pulverizador simplemente es aplicar hay más y simplemente se adhiere ahí a los pelitos y da la sensación de más volumen ahora voy a hacerlo con el pulverizador bueno pues así queda queda bastante cubierto todo a mí me gusta utilizar las fibras cuando tengo el pelo recogido aunque tengo la prótesis capilar sigo utilizando lo de vez en cuando en momentos en los que no quiero llevarla por lo que sea y es algo que resulta muy práctico cuando te lavas el cabello pues se va todo el residuo lo único es que si te vas a dormir con ello puesto o a veces coges alguna toalla puede que acabes con la funda de la almohada manchada etcétera no pero es un recurso bastante útil y rápido para disimular las los claros las entradas y resulta bastante práctico también quería decir que las fibras se pueden utilizar junto con la prótesis capilar a veces para unir aquí la transición si aplicas un poquito de fibras en estos pelitos pequeñitos que tienes delante pues se pueden unir y queda de manera más natural se unen tus pelitos junto con la prótesis y queda más natural la transición también algunas mujeres utilizan algún tipo de fibras o de champú en seco con color para que su cabello de delante quede del mismo tono que el de la prótesis capilar a veces no se puede combinar exactamente bien el color de la prótesis con tu propio pelo también en el cabello de la prótesis va variando de color tenemos el cabello más oscuro en las raíces que en las puntas pues a veces este tipo de productos puede ser útil para que esa transición quede un poquito más natural en mi caso después de utilizar estos productos durante tanto tiempo pues llega un momento en el que también me cansé y para mí la resulta mucho más práctico no es una solución perfecta no hay solución a la alopecia femenina pero es algo que me resulta mucho más cómodo no tener que pensar hoy me tengo que lavar el pelo tengo que salir corriendo tengo que echarme fibras y la prótesis está siempre lista y me la coloco y siempre tendrá mejor aspecto que mi propio pelo entonces bueno pues una opción diferente cuando tú ya te hayas cansado de las fibras capilares o del champú en seco cualquier duda que tengas y cualquier otra solución algún otro truquito que utilices para disimular la alopecia femenina pues puedes dejar un comentario y así aprendemos todas chao 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 chao